Bárbara Torres fue una de las concursantes más polémicas de la Casa de los Famosos. Una de sus mayores polémicas fue cuando nominó a Emilio Osorio y su padre Juan Osorio salió en su defensa y aseguró que nunca trabajaría con ella. Ahora Bárbara Torres revela qué pasó con Juan Osorio tras la nominación de Emilio, pues mucho se ha hablado de que el comediante se quedó sin trabajo tras dicha disputada. Ante este panorama, Juan Osorio aseguró a principios de julio que nunca trabajaría ni le daría trabajo a Bárbara Torres. Ella ya tiene su protagónico ahí. En la Casa de los Famosos México nunca lo tendrá fuera, aseguró el productor en ese momento. Sin embargo, Juan Osorio luego se retractó luego de vetar sus proyectos en Televisa diciendo que solo lo dijo por enojo. Tras el incidente, Bárbara Torres respondió a las polémicas declaraciones del productor asegurando que no tenía ningún problema con Juan Osorio y entendía que sus palabras eran porque estaba defendiendo a su hijo. Cuando me enteré, realmente entendí lo molesto que estaba porque obviamente estaba defendiendo a su hijo y sabes que los hijos son intocables. Es perfecto lo que pasó, das tu vida por un hijo, dijo Bárbara Torres a los medios. Bárbara, quien también tuvo algunos conflictos con Raquel Vigorre y Sergio Mayer, dejó en claro que tenía una buena relación con Juan Osorio y que no había animosidad y que esperaba tener la oportunidad de trabajar con él algún día. Estuvimos hace poco en el foro con Juan. Nos reíamos. Adoro a Juan. Nunca tuve la oportunidad de trabajar con él. El día que surja la oportunidad se hará, pero no hay que buscar cosas donde no las hay. Para concluir, Bárbara Torres dijo que está mejor que nunca porque no cree que su paso por la casa a los famosos haya afectado su imagen. Piensa que todo lo que pasó en la casa fue parte de un juego y ahí se quedó. Estamos todos en la gala y nos reímos. Todos nos seguimos en Instagram. Se acaba el juego cuando sales de allí, concluyó Bárbara. Nos gustaría saber lo que piensas. Coméntanos qué opinas de Bárbara Torres. Te leemos en los comentarios. Adiós. Adiós.